Bienvenidos a lo que vendría a ser este último vlog de este año, 31 de diciembre del año 2023 Me encuentro en lo que vendría a ser una gasolinería, pero estamos acá, todo bien, todo acá, todo correcto, efectivamente Bueno, continuando con lo que vendría a ser este vlog, número, no sé qué número sea, pero es 31 de diciembre Probablemente un día o horas para lo que vendría a ser año nuevo 2024 y me encuentro en 2023 todavía en el pasado Estaba hoy en lo que vendría a ser la zona de los chinos que había respetado otra vez y propiamente ya están abiertos Y es lo que venden, son tallarines, lo que he preguntado Y todos los precios están más de 12 a 13 soles, hasta 21 soles Lo que vendría a ser como máximo 4 dólares o hasta 5 dólares, ahí está Y sigan viendo Propiamente lo que es un reencuentro de esta propia... Parque de diversiones o atracciones temporáneas que viene a esta ciudad de Marlonao Y estamos, lo que vendría a ser, se vistió de amarillo porque es año nuevo Sigan viendo Todo lo que es este platillo en esta feria, pero se llama Yogi Y acá se hace el título, Yogi Y se echa esas cremas, esas cremas son ricas y saludables Bueno, ese es el último Yogi del año 2023 Sigan viendo Propiamente le he echado un montón de cremas Y estoy probando lo que es un Yogi Y parece una aberración natural porque está lleno de mayonesa, ketchup Y todo lo que vendría a ser Es 31 de diciembre del año 2023 y ya se va a acabar el año Y bueno, esta zona es concurrida aún por las personas jóvenes y etcétera Está lleno, repleto y está al frente del Coliseo Cerrado de Puerto Malonado Y acá está el tanque de agua Y bueno, si se observa bien, hay puestitos allí todavía Allí ayer compré mi frappe No, al otro día, al otra vez Y bueno, sigan viendo Último vlog del 31 de diciembre del año 2023 Me encuentro en la casa de mi abuelo Y estamos aquí con una Coca-Cola Ahí está mi abuelo Mi papá Mi mamá Y mi hermana Bueno, en esta ocasión no hemos hecho tanta cosa Como propiamente se haría en lo que vendría a ser el primero o año nuevo Pero somos mi familia Lo que importa es la familia y propiamente la unión De estar juntos y festejar esta nueva esperanza de vida y mejoramiento De la calidad de vida propiamente al pasar otro año Y seguir consecutivamente como es la historia o el seguir existiendo propiamente Les deseo un feliz año nuevo 2024 Y fuerza, fuerza a todo el mundo que sale en este video Propiamente les regalo Y les doy voluntad Y propiamente quiero que tengan éxito en sus camiones Síganelo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!